Si vos planteás algunas preocupaciones, no es que siempre va a llegar a todo el mundo, no necesariamente si planteás eso. Pero sí hay cuestiones del peronismo que me atraviesan profundamente cuando yo compro esto siempre. Es el hecho de pensar en el otro. Es un movimiento que no se puede entender de otra manera a dos cuestiones fundamentales. El hecho de pensar que hay otras personas, el hecho de pensar en el otro, el trabajo social en ese sentido, los derechos del otro, los derechos de los trabajadores, etc. En todo caso, es un movimiento que los llevó a cabo. Aunque no hayan tenido la primera idea de cómo hacerlo, pero llevaron a cabo un montón de cosas. Eso es un tema. Contemporalidad. Refección. Influencias. Arte. Cultura. Sociedad. Cuida bien tus sonidos. Muévelos con cuidado. Algún día formarás parte de su mundo. Charlas Contemporáneas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos arrancando esta tercera temporada de los podcasts Charlas Contemporáneas de Caparilo. Debido a la cuarentena, seguimos a la distancia. En este caso, en el día de hoy, nos toca con Juan Carlos Tolosa, desde Córdoba. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Encantado de estar acá en Caparilo. En las charlas Contemporáneas. Bueno, como siempre, invitamos a la gente a que se suscriba a este canal, le den clic a la campanita para que lleguen las notificaciones. Bueno, ¿dónde te encontrás, Juan? Estoy en mi estudio. Acá pasó la mayor parte del tiempo, y ahora prácticamente pasó, digamos, el 90% de mi día lo paso acá. Esto es de tiempo. Porque acá es donde yo compongo, acá es donde yo ensayo con Germán Nájer, con las cosas del grupo de pianos. Cuando lo hacía, cuando se podía hacer, ¿no es cierto? Y acá también doy clases, ahora. Así que doy muchísimas clases, doy clases en 13 materias. Así que, bueno, doy todo el tiempo acá, transmito desde acá, es mi lugar en el mundo el estudio, es una iluminación fantástica, está hecho como lo queríamos realmente, así que es mi lugar en el mundo realmente. Muy bueno, muy bueno. Bueno, entonces, ¿te podíamos presentar, Juan Carlos Tolosa? ¿Podés hacer una breve autobiografía? Sí, bueno. ¿Cómo no? Bueno, como sabes, yo soy Juan Carlos Tolosa, soy compositor, docente, pianista y director. Siempre me he dedicado desde mi regreso de Bélgica en el 99, estuve 10 años allá, me dediqué a la difusión de la música contemporánea, dirigiendo festivales internacionales de música contemporánea, acá en el Teatro Libertador de Córdoba, y también participo de Suono Móvil como compositor, es una formación que es dirigida acá en Argentina por Eduardo Spinelli, y bueno, yo participo como uno de los compositores del colectivo, y también como director en las obras que necesitan dirección. Por otro lado, formo parte con Germán Nájer, de Nájer y Tolosa Piano Dúo. Bueno, ¿puede ser que me llegó ese dato, que tuviste un programa de radio? Sí, 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 un programa de radio. Por supuesto, la Odisea Musical del siglo XX, que fue durante el año 2000, apenas llegado yo, en Radio Nacional Córdoba, era un programa que, por suerte, me permitieron hacer el programa gratuitamente, sin ningún, no había que pagar espacio ni nada, me cedieron el espacio, pero por el contrario, lo que ocurría, es que no podía tener ningún tipo de anunciantes, ningún tipo de anunciantes. Así que, al final del programa, hacíamos, poníamos la música de Petrushka, de comienzo de Petrushka Stramitzky, y salió una voz que decía, que era yo, por supuesto, diciendo que, en los siguientes laboratorios, y o psicofármacos, a los que le interesa la discusión de la música contemporánea en la Argentina, han auspiciado este espacio, y empezaba, que yo, una serie de medicamentos apócrifos, por ejemplo, que mata pillín, espermicida de amplio espectro, bucotruchina, paranginas, catarros, gilicólicos renales, y bueno, una serie de cosas por el estilo. El programa, en realidad, estaba, era muy, muy dinámico, y lo trabajamos con Germán Nájer, justamente, justo antes de ser nuestro primer concierto, y lo dejamos, porque, porque teníamos que meterle con la ecuación del concierto, y de la serie de conciertos que se nos venían. Fue muy, muy a pulmón todo eso, y bueno, y ahí invitamos a un montón de gente, pero al mismo tiempo, era un programa que tenía, que se relacionaba, con, hacía, era un programa bastante humorístico, y jugaba con el absurdo, y era una forma de acercar, la música contemporánea, desde un lugar, sacarla de un lado como, yo veía que en cierta juventud, o en cierto ámbito académico, se tomaba de cierta forma, y yo siempre la había vivido, de una manera muy, estando, estando fuera de Argentina, de una forma de lo más natural, como, entonces, bueno, era forma de, de quebrar con eso, y se jugaba esa forma con, con el humor, y con un montón de, de situaciones, jugando sobre la realidad de los medios, y, la idea de también, de, de la difusión de la música, Claro. Eso fue lo primero que, que se pudo hacer, hasta que fue el, la fundación del Coro de Ensamble, que lo hicimos con, un montón de gente, que puso su, al hombro la cuestión, y que yo, lo dirigí, pero que era, 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 era un montón de personas, que estuvimos, este, haciendo música, durante el comienzo de los, de este siglo, ¿no? acá en Coro. Claro, música instrumental. Una formación de 20 músicos, es un ensamble de 20 músicos. Claro. Este, bueno, y como compositor de música contemporánea, tenés trabajos, sobre diferentes orgánicos, ¿no? Sí, sí, incluyendo, incluyendo electrónica. Sí, en algunos casos, ¿no? Mira, yo no soy precisamente, eh, una persona, que se dedique mucho, al tema de la electrónica, este, de hecho, las obras, que tienen electrónica, porque no son solamente electrónicas, tienen electrónica, las he trabajado siempre, con colaboradores, este, que manejan bien eso. O sea, con realizadores electrónicos, siguiendo las instrucciones que yo, que yo pido todo el tiempo, ¿no? Particularmente, mi principal colaborador siempre ha sido Yannick Willocks, en Bélgica, que es uno de los miembros de Black Jackets Company, la formación que teníamos nosotros en Bélgica, este, junto con David Muñez, Tom Powells, de ICTUS, Benjamin Bilties, bueno, Kim Van den Bremen, bueno, eso para mí fue fundacional, ese ensamble, ese Black Jackets Company, fue una cosa que me marcó para toda la vida, y con Yannick, hasta, hasta, hace muy poco hemos trabajado en conjunto, sino también acá en Córdoba, tengo alguna gente con la que trabajo, por ejemplo, Nicolás Gieco, ¿no? Que es, este, que fue ex estudiante mío, pero que se dedica realmente mucho más a toda la parte electrónica, y con él trabajo, toda la parte técnica, de la electrónica que yo busco, trabajar mejor. Claro, está. O sea que, podemos decir que, en tus obras, sentís como una necesidad, de un trabajo más cerca, tanto con el intérprete de música, como tus asistentes, o otros compositores, preferís despegarte un poco de la obra, y que, una vez que terminas de componerla, y que resulte lo que salga, no sé, que te sentís más cómodo en alguna de esas dos. mirá, mirá, el, yo tengo una relación muy estrecha, siempre busco, bueno, vos sabés que, en principio, en principio, e históricamente, la, la composición fue una, una labor muy solitaria, ¿cierto? Es un poco como, como, como el escritor, ¿no? O la escritora. ¿Ah? Es, y, y yo tengo una cuestión, soy un tipo bastante osco, en realidad, en, en, en mi vida privada, ¿no? Pero, eh, necesito el aspecto gregario, eh, en la parte artística. Siempre, eh, la idea de, eh, de la colaboración, del, del diálogo, sobre todo. Claro. Eh, y es una cosa con la que, eh, he trabajado siempre, ya sea, el diálogo con otras músicas que me habitan, ¿ah? De, de otros autores. Yo como compositor me siento, no me siento como un jalón, no como, eh, eh, no porque esté, tirándome abajo y por falsa modestia, en realidad, yo creo que es la historia la que hace los jalones, o los, o los que escriben la historia la que hacen los jalones de la historia. Yo creo que somos gotas de agua en un río, y, y, y me gusta pensar en eso, y creer también que yo soy el resultado de todas mis audiciones, de todas mis escuchas, eh, que no solamente, eh, soy, eh, 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 una persona que creadora de todo, desde, desde cero, este, de, de una tabula rasa, sería muy cretino si pensarse una cosa por el estilo, me considero habitado por un montón de músicas, como diría, como diría, eh, Walt Whitman, este, eh, yo soy multitudes, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, de estar habitado por un montón de referencias de todo tipo, ¿no? Entonces, el trabajo de colaboración, cuando se, cuando trabajo con un intérprete, no siempre se trata con respecto a otras músicas, pero yo considero que cada gesto mío está, está siempre, eh, imbuido de un montón de referencias que, que siempre he tenido, y que no las reniego, eh, eh, pero voy a que cuando trabajo con un intérprete, eh, me gusta, eh, sobre todo trabajar con, con gente que improvisa, con gente que, que, que improvisa. Entonces yo lo veo un material sobre el cual improvisar, muy, muy preciso, son alturas, este, eh, pero, improvisar sobre eso, pero quiero que sea el gesto de esa persona. Como ocurre, por ejemplo, con la dramaturgia del actor, ¿no? Este, claro, sí, ponerte a pensar, en el teatro, en el, en la danza, eso, eso hace rato, viste, que, que se trabaja, o sea, no es que viene el coreógrafo, o el poetista directamente a decir, hagan esto, ta, 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 y chao, y son marionetas. No, muchas veces vienen, este, proponen cosas a partir de, 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 de una idea, proponen, eh, o en el cine, qué sé yo, pensaba en, en, en John Cassavetes, por ejemplo, o sea, eh, toda esa cuestión de decir, a ver, qué pasa si tomás esa improvisación, y esa improvisación que tomás, este, que queda grabada, y cuando, muchas veces ese, es material de una cosa que va, que va a estar como en muchas, en muchas pistas, como un overdubbing, ¿es cierto? Yo extraigo esas distintas improvisaciones, extraigo algunas, por ejemplo, de esas líneas tomadas, solas, y las transcribo, lo más literalmente posible, hago un trabajo, minucioso de transcripción, de, de todo, de técnica, de tipo de ataque, de absoluto, ritmo, etcétera, es captar el gesto del otro, me interesa mucho, captar realmente el gesto del otro, y eso, genero un diálogo, un contradiálogo, lo que yo digo, la contraidea, porque, en ese sentido, yo puedo trabajar sobre, un material, que no me, yo no haría de ninguna manera, incluso a veces va en contra, de lo que yo pienso, o que, o incluso, hay material, incluso que yo hasta lo podría descartar, y decir, no, no, voy a editarlo, porque esto no, 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 dejo así como está, incluso, me fascina cuando, cuando está la duda, de esa improvisación, captar la duda, de la improvisación, que tenga ese, ese mundo vivo, eso, eso me interesa mucho, de captar eso, y luego, evidentemente, hacer toda una construcción, una elaboración, a partir de ese gesto, que es para mí, un, una restricción, es, es una obstrucción, ajá, como las cinco obstrucciones, de Larson Trier, Me refiero a que esas, ponerte obstrucciones, en el trabajo, para justamente, dialogar con eso, eso, es un poco largo, porque la improvisación, sería como una especie de, que uno no tenga el filtro, y lo hace en el momento, ¿no? O sea, por ejemplo, está el músico tocando, y no tiene, no es que tiene algo pautado, sino que, le sale, le sale en ese momento espontáneo, eso, eso te sirve para, exactamente, vos también, para aprovecharlo tú. Lo que, claro, ¿sabés qué? Hay una cosa que, que me interesa mucho, es el tipo energético, de la improvisación, de esa persona, ¿no es cierto? Pero, ojo, me ha pasado también, que he trabajado con gente, o que, que, no tiene, como, le cuesta mucho, o, improvisar, o a lo mejor, no tiene tanta práctica, de improvisación, o directamente, que me dicen, me ha pasado, en algún caso, me encargo, que trabajar con, con una persona, que yo le diga, che, me gustaría que me envíes, improvisaciones, para tal cosa, me dice, no, eso, eso yo no lo hago. Fue el primer diálogo, que tuvimos, así, en mail, pero, este, respeté completamente eso, ¿no es cierto? Entonces, agarré, y bueno, simplemente, trabajé una pieza, este, sin dialogar con él, a ese nivel, sino, bueno, eso fue, eso fue, también fue una obstrucción, la obstrucción de la obstrucción. Claro, adaptarse entonces entre el intérprete y el compositore, vos hablás cuando, manteniendo este tema, hiperreferencialidad, hiperlink, Sí, sí, yo creo que es más, más la idea de, como hiperlink, en realidad, de pensarlo más a ese nivel. La hiperreferencialidad está dada por los links, en realidad. Así como, por ejemplo, Gandini tenía sus ventanas, ¿no es cierto? Borges también, reales o apócrifas, bueno, todos esos mundos me parecen muy, muy, muy interesantes. Yo creo que eso del hiperlink, me viene, tiene que ver incluso como yo, como pienso, como yo pienso, como persona, no mi pensamiento artístico, como persona, soy una persona que, cuando doy una clase, soy muy adolescente, y eso me viene mucho, de familia. Es una persona que, este, siempre, este, habla de, de, perdón, le decía que mi padre siempre, este, habla de, cuando empieza a hablar de un tema, este, empieza a, a, a surgir otro tema, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro tema, y de repente, vos no sabés en qué momento, el tipo vuelve a agarrar el tronco, es impresionante. Y llegó al, al punto, o sea, haciendo toda una ramificación, y una cosa siempre me impactó. Y de una forma muy imperfecta, eso, yo lo heredé. Y cuando yo trabajo, en la música, de Europa, trabajando como manager, en dúo de pianos, ahí, esa cuestión, se, 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 empezó a aparecer mucho más. Esa forma de, constantemente ver, en cada parte del camino, que hay un pequeño sendero, que te comunica, con esa otra población, con ese otro, pueblito, que está al lado, entonces, te haces un desvío por ahí, pero no es, parece ser ese pueblito, no lo es, entonces volvés, qué sé yo. Así, algo así, como, por ejemplo, una obra que a mí, que fue también marcante para mí, cuando la escuché por primera vez, en 1990, que fue en ese momento recién, que yo me acerco a la música, cuando yo, cuando yo, estando allá en Europa, no acá en Argentina, cuando yo, yo estuve unos años acá en la universidad, no, no enganché con eso, no, no había forma, pero, yendo allá, yo vi conciertos, y realmente era, era, me, me, era la música que yo, el tipo de música que yo estaba buscando, y no sabía por dónde encontrar, y una obra que me, en ese momento, y me sigue impactando, ciertamente, es una obra que, que es Sinfonía, de Luchero Berrio, ese famoso tercer movimiento, que tiene todas esas citas, pero lo que me fascinó de eso, más, más que las citas, que no son collage, como muy bien dice Bullets, no son collage, son, son citas, pero es un trabajo, de articulación, de articulación, de arborización, ese pensamiento, me interpenó directamente, en ese momento, porque tenía mucho que ver, con esas cosas que yo sentía, de, de la arbolescencia de, de, de algo, las conexiones, los troncos, ¿no es cierto?, así como pasa con el texto, en el, en, en, en el texto de Samuel Beckett, de, el innombrable, que prolifera también, en otros textos, y como la, el, el, el esquerzo de la Segunda Sinfonía de Mahler, que está a la base de ese movimiento, empieza a proliferar, en toda música, de músicas que van desde Bach, hasta el mismo Bullets, o, Don de Bullets, o, 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 Ese tipo de juego a partir de cómo todo estaba vinculado, me fascinó, y después poco a poco me di cuenta que eso estaba en todas las cosas. En esos años 90, cuando empieza todo el tema de la internet, etc., vos entrás a ver un diario, ya el diario ya no es sentarte en la mañana solamente y ver el diario, sino cuando vos entrás a ver el diario, entrás a ver una cosa, un artículo, empezás a hacer una construcción que es increíble. Y esa forma tridimensional quizá de pensar, de arborecer, si podría tratarlo como neologismo, como verbalizarlo, es algo que me fascina, y es una cosa que tiene que ver con la conexión con lo otro, con los otros. Básicamente eso. Qué bueno, qué bueno. Sí, está bueno eso que decís lo de la cita, porque por ahí también hay muchos casos, como que se piensa de que no es original hacer una cita en una obra de música contemporánea. Mirá, ¿cómo te puedo decir? Yo cuando hablaba de citas hablaba principalmente de Sinfonía de Berio. Yo no hago citas, o sea, la cita es realmente citar algo. Lo que puedo llegar a hacer de alguna forma son paráfrasis, pero ni siquiera a veces. Son reminiscencias de algo que yo escuché en alguna obra, o de algún estilo, o algo que, por ejemplo, estoy escribiendo determinada cosa en la música, y de repente determinada rama de eso que está pasando, de esa energía, que es una obra en ese momento, esa cosa viva, de repente está dialogando, tiene un hilito, un hilito que va para una cosa que te recuerda a tal obra que no podés decir, no, eso lo saco porque eso yo tengo... No, está conectado, tengo que decir, tengo ese hilito, mirá, acá viene un hilito con esto, porque vas a entender mejor cómo es eso, es como la nota al pie, es ese tipo de cosas. Es como si vos escribieras un artículo y que no tuvieses bibliografía, o sea, es como, en ese sentido, pero no la utilización de la cita como se usó en los años 60, por ejemplo, y 70, ¿no? No es esa la idea. No estoy diciendo tampoco que yo tengo nada contra eso, ¿no? Justamente estoy hablando de que una obra que me marcó tiene citas, ¿no? Pero hay una cuestión también moral, creo que a veces se plantea sobre la cuestión de lo que es original, lo que no lo es, lo que es, o sea, decir que estás al origen de algo, o sea, no sé, yo creo solamente en la cuestión de hacer las cosas, sí, de interrogarte, por supuesto, por supuesto que hay que interrogarte, pero hacer la música buscando justamente un camino tuyo, la forma que, si vos tenés una sintaxis y vos te sale a hacerlo de tal manera, no hay nada que hacer, va a ser tuyo. Si querés hacer una falsificación no te va a salir, ¿te das cuenta? O sea, no te va a salir. Te va a salir porque si vos tenés tu sintaxis, la forma de decirlo vos es eso, es finalmente tu sintaxis es la que te define, de alguna manera. Claro, perfecto, clarísimo entonces. Bueno, pasamos ahora a la cuestión musical, si se quiere, de sonidos, con una obra, vamos con una pieza, ya está ahí desde abajo, es una pieza de otra obra de relatos breves, ¿no? Del 2013. Exactamente. Bueno, no sé si hay algo que puedas explicar de la obra, alguna anécdota. Tengo algo para contar por ahí. Bueno, que preferís contarla antes de la pieza o después. Mejor que se escuchen de piecita, aunque sea un fragmento, y después charla. Bueno, escuchamos entonces ya está ahí desde abajo, de la obra Relatos Breves, de Juan Tolosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 pero de todas formas, se pueden hacer porque son pequeños, son relatos breves, cada pieza está dedicada a un estudiante, o a un estudiante, a una o a un estudiante. Diferente. Tanto de La Colmeda, por ejemplo, yo todavía no trabajaba en la universidad cuando la escribí, y tenía algunos alumnos particulares que habían trabajado su trabajo final de la universidad conmigo, como Fernando Manacero, que es un gran compositor, como Pablo Araya, otro gran compositor, o Alejandro Galeano, con gente que tuve la enorme suerte de cruzarme, no sé si habría sabido mucho, pero fue muy, para mí en todo caso, fue realmente riquísimo cruzarme con los universos de esas personas. Bueno, y están siempre dedicadas a personas que estudiaron conmigo, ¿no? O sea, particularmente con gente de Grupo Composición La Colmeda. Yo estaba, tengo una anécdota con respecto a eso, y está bastante relacionado con la... con... ¿Cómo compongo? ¿Cómo aparecen las obras? De alguna forma. Porque eso es como que aparecen las obras, en un momento dado. No soy una persona, aunque decirlo, no soy una persona que va todas las mañanas a sentarse, a escribir música, pero todo el tiempo, todo el tiempo. Estar escribiendo, sentarme, como una cuestión de escribir música. No, el acto de la escritura para mí es una cosa que es importantísima. Toda la gente que estudia conmigo sabe perfectamente cuán importante para mí es el tema. Y considero que la escritura y la escritura muy clara es fundamental para la música. Pero es la última instancia para mí. Tengo que ver la obra. Y por más que no esté escribiendo la música, estoy, como yo lo digo muchas veces, estoy en el taller. Y el taller está acá, está traca, 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 y no sé en qué momento voy a tener esa especie de visión que tengo que tener, porque tengo que verla a la obra. ¿Te sentás a escribir sin tener algo certero de que la obra se va a hacer? O sea, no sé, por ejemplo, si te ocurre componer para... Un rara vez. O sea, vos tenés que tener la idea de que se haga... Sí, para mí es fundamental que la música se haga. No consigo la música solamente para que esté en un papelito. Claro, guardar en un cajón. Y decir, ah, tengo esto, esto... No, 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 no. Yo no puedo vivir con esa sensación. O sea, obra que escribo es obra que tengo que se hace. O sea, si no, no puedo estar. Claro. La única obra que tardó mucho tiempo entre la finalización de la escritura y el estreno fue mi cuarteto de cuerdas Los Vestigios, que pasó por un montón de etapas, de millones de cosas que ocurrieron, que se iba a estrenar, y que finalmente se cayó ese estreno, después, hasta que finalmente se cayó en manos del cuarteto de Luntreff, que ellos lo estrenaron, se lo tocaron varias veces, está en el disco de ellos, el primer disco de ellos. Y bueno, son los intérpretes de lujo que tenemos en la Argentina. Y entre ellos está justamente David Núñez, que fue este compañero mío desde hace 30 años en Bruselas. Ah, ¿se conocieron allá? Sí, sí, haciendo música, justamente. Los dos formamos parte de Black Jack's Company. Y también formamos, David formó parte también de Ensemble Ictus, la música Romitelli, por ejemplo, la parte de violín de David, el que toca eso. Y bueno, después, hablando, perdón, me estoy yendo por las ramas, pero tienes que hablar con eso. Quería hablar justamente con respecto a David, aparte de ser el violinista que es, acá, en esta parte del mundo, no se conoce tanto la obra compositiva de David. Ahí te puedo decir que son unos tipos, unas personalidades compositivas más realmente originales que escuché en mi vida. Hace poco me mandó, acababa de terminar una serie de estudios para piano, de esas para piano. Es de lo mejor que vi para piano en los últimos años, una cosa realmente increíble. Es un músico fabuloso y he tenido razón, también dirigí muchas veces música. Pero bueno, volviendo al tema de lo que estábamos hablando, de esa idea de la obra que hay que tener previamente, y particularmente de Relato de Reves, fue una obra que me costó mucho, mucho. Una obra que dura 30 minutos, pero que es una obra que, en total, pero estuve como un año hasta que, entre que tuve la visión y la escritura, y pasó muchas cosas. Me refiero a que, por ejemplo, en esa obra, yo estaba, no sabía para dónde agarrar, yo estaba realmente en un bloqueo, del punto de vista estético incluso, estaba con esos momentos de crisis, que me dice, bueno, ¿para dónde voy ahora? Esos momentos. Y me acuerdo que era en vacaciones de julio, yo estaba ahí, bueno, no se ve, pero ahí hay un calefactor, y estaba solo, porque mi esposa se había ido un par de días con unas amigas, qué sé yo, a la sierra. Entonces yo estaba solo, ahí al lado del calefactor, y entonces vi la obra, vi qué es lo que pasaba con los Relato de Reves, vi cómo funcionaban las relaciones entre estos relatos, que yo sabía que iban a ser diálogos y homenajes a mis estudiantes. Entonces, con respecto, no necesariamente cuestiones puramente estéticas de cada una de las personas, sino por ahí algunas discusiones que hemos tenido, pero a veces también había alguna cuestión que puede ser también desde el punto de vista estético. Pero el hecho, yo decía, todas estas personas han tenido de alguna forma también vínculos entre ellas, de hecho algunas eran parejas, había toda una cuestión, y entonces, bueno, recuerdo que pensé, ¿qué pasa si, estaba pensando en el gesto, por ejemplo, del violínista en tal pasaje, o de, bueno, como está escrita para Zunomobile, pensaba, imaginaba a Eduardo Spinelli directamente, por supuesto, imaginar cómo se lo veía a Eduardo haciendo determinados gestos, y en tal pieza, había cosas que, había gestos que yo sabía, que normalmente, sin exagerar, normalmente va a dar una coreografía determinada, o por ejemplo, una pieza, por ejemplo, muy virtuosa para la parte de xilofón, con el piano, ¿no es cierto?, más los otros instrumentos circundantes, que tienen una especie de, que se llama ráfaga, o sea, ¿no? Y que, bueno, recuerdo que ese, por ejemplo, ¿qué pasaba si, en medio de una pieza que no tiene nada que ver, el percusionista está haciendo el gesto, la mímica, de otro de los relatos que ya se escucharon, o que después se van a escuchar? ¿Te das cuenta? O, sobre todo, entonces había partes que venían, es como que venían de otro relato, y uno o dos músicos estaban haciendo, y estaba escrito, lo que tenían que hacer, al tempo que lo tenían que hacer, en eso, ¿no es cierto? Y el último, el último de los relatos, que se llama, y más o menos así en la vida del mundo, son, casi, principalmente, son todos, son solamente las mímicas de los relatos a distintas velocidades, de, entre tal y tal compás, y teníamos que trabajar, justamente, yo tenía que, ahí tenías que estar trabajando con cada instrumentista, diciendo, mira, a ver, ¿cómo se, tenía que, yo trabajo muchas veces también con la gente del teatro, así que, ¿cómo, cómo, esa distancia que necesitas? Yo decía, mira, cuidado, acá no, esto no, esto, acá no, no queda claro lo que estás haciendo, o sea, era fundamental que quede claro esa mímica, y es una cosa muy fuerte, porque están todos haciendo esa mímica, y al final de la pieza, ¿cómo? ¿Se sentían cómodos trabajando, viste que por ahí el músico, más el músico que viene de tradición académica? En el caso del suelo, yo lo trabajé con suelo móvil, y suelo móvil, son unos músicos que realmente, son gente que realmente, está para eso, es como, por ejemplo, a Nonsense, Ensamble Vocal de Solistas, que también tuve la enorme suerte de escribir para ellos, y también pasa lo mismo, vos decís, le pediste una cosa, le pediste una otra, y lo hacen, no hay ningún problema, porque sabes que son gente que está acostumbrada también a trabajar este tipo de cosas, así que bueno, se trabajaba realmente, finamente, y aparte yo he trabajado muy vinculado, obviamente, con suelo móvil, ¿te imaginarás? Pero voy a que, es la cuestión de, es ese otro tiempo que coincide con ese tiempo que estás tocando ahí, pero hay un gesto de una música que podría perfectamente ser ejecutada en ese momento, como hiperlink, pero que no, es solamente ese gesto, y en el último son solamente esos gestos que quedan, y la resolución, es sí una referencia a una obra en la que, en la cual yo participé, en la cual yo trabajé con la música, que es una obra que se llama Alue, de la compañía belga Pittencom, y hacia el final de la obra, justamente un personaje cae, muerto, un viejo tocando el piano se cae, pero previamente está cantando, está respirando, y la respiración, y como un público de un montón de gente burguesa, que, muy, muy elegante, cada vez que inspira el micrófono, el viejo ese, entonces se hace, es como que él los succiona, es donde están, ¿no? Y cuando él exhala, y pues toda la gente, toda esa cosa, entonces esto también pasa acá al final, el contrabajo, trabajando sobre el sonido de, de, de ruido blanco, en el cierto costado del, del puente, con el arco, tirando y empujando el arco, bueno, es la dirección del arco, para gente que no, no sabe esto de, de, de música, pero, se escucha como una respiración, si vas a hacer esto, entonces ahí, en ese momento, poco a poco, iban apareciendo, en tal compás, están todos, está escrito como tienen todas las acciones, pero muy, muy precisamente, como, como empiezan a ser succionados, también por eso, este, y al final hay una especie de, este, 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 no, no voy a hacer, no voy a hacer spoiler, si la gente quiere escuchar, después de la hora de hacer el video, este, sí, y que vea el final, pero, voy a que tenía, tuve esa visión, de cómo se iban a conectar las, las, las piezas con esa cuestión de mímica, y por ahí también, alguna cosa que parecía, un fantasma de otras piezas que ya habías escuchado, por ejemplo, alguna cosa, pero muy, muy, muy reconocible, ¿no? Dentro de las, de las piezas, mismas que yo, del ciclo de piezas, no sé, que es toda una cuestión de tejido, esos relatos breves, y que, bueno, por eso es, una pieza que quiero muchísimo. Claro, ¿esta se estrenó en el año? 2013, 2013, le empecé a escribir en el 2012, y después tuve un parate, bastante grande, que se usó, tuve una especie de crisis, y después, en, durante el 2013, se confirmó que se hacía, se hacía, había un encargo, de hecho, o sea, más allá que estar el proyecto previamente, había un encargo de Condit, para estrenarla, que fue en octubre del 2013, y, ahí en Buenos Aires, en el Chela, y, bueno, ahí fue el estreno, y es lo que está en YouTube, si buscas relatos breves, y encontraras justamente, la versión del estreno. en el YouTube. Sí, 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 también para la gente, entonces, aparte de, que puede buscar en YouTube, tenés tu propio canal, con tus obras, o no, sí, sí, mira, tengo más, sobre todo en este momento, tengo, en SoundCloud, tengo varias cosas, después, sí, en YouTube, hay, hay cosas que yo subí, pero hay cosas que, que han sido subidas, por otras, exactamente, desde la Orquesta Sinfónica de Córdoba, o todo lo mismo, o también, hay subido algunas videopartituras, en Córdoba, Córdoba Ensamble, todo junto, ¿no es cierto? podés encontrar también ahí, en algunas partituras mías, este, en videos corn, ¿no? Bueno. Pero, pero hay, hay varias cosas, está de eso, y está de lo del Dube Piano, que hay, y también mi colaboración con Gabo Ferro, o sea, en 2017, grabamos un disco, sobre canciones de Gabo, revisitándolas, ¿no es cierto? Es decir, fue una, una experiencia impresionante, trabajar con Gabo Ferro, es, es, un autor mayor, es un autor mayor, de, de la música argentina, y es un enorme poeta, aparte de ser, este, persona cultísima, este, este, doctor en historia, ¿no es? El historiador, y, este, es un, un autor de canciones, eh, superrelativas, o sea, esas poesías, este, qué sé yo, o sea, es como, como un, como un Lorca, eh, contemporáneo, y, trabajar con él, eh, en versiones de canciones que siempre fueron hechas con guitarra, con guitarra, pero solamente él, la primera vez que él no tocaba, no tocaba la guitarra, está solo con su voz, y yo tocando el piano, y bueno, fue una cuestión de, de aproximarnos a, a realmente el universo de, de él, que también tenía un montón de referencias para un montón de lados, pero, pero, este, era, era jugar sobre eso, fue una, una experiencia riquísima, y, las músicas, por eso te digo, para mí son, multi, múltiples, multicolores, y por eso te digo que, bueno, lo que hay, por eso no puedo dejar de pensar en, en todo, a nivel de, de ramificaciones y de cosas, porque, la música es algo tan, tan, tan amplio. Claro, sí, sí, sí. Bueno, aquí seguimos con, Juan Carlos Tolosa, en esta tercera temporada de, charlas contemporáneas. Eh, como verás, aquí en el estudio estamos tomando café, eh, una infusión que nos gusta mucho, si te gustan los contenidos que hacemos, desde Charlas Contemporáneas, te invitamos a visitar nuestra página web, en donde vas a encontrar muchas curiosidades sobre arte contemporáneo, y contenido afín. Podés sumarte como colaborador, invitándonos un café, por el precio de tu café, podemos continuar generando este tipo de contenidos, sumate en nuestra página, charlascontemporáneas.com. Eh, bueno, vamos a, preguntas también, así, complejas para pensar, eh, por ejemplo, tenemos muchas obras que, volviendo al tema identitario, tienen algo desde lo ideológico, un fuerte contenido, puede ser una cuestión social, nacional, no sé, por ejemplo, algo político en Villinono, en Sergio Prudencio, con una cuestión identitaria, en Messien, más del lado místico, casi religioso, ¿no? música puede tener cierta identidad, que vos puedas hablarnos desde allí, o eso lo dejamos librado a, a otra cosa. Claro, mira, no podría decir que mi música, esté tan ligada a, a, por ejemplo, a, como, como la música de, de, del maravilloso Luigi 9, al partido comunista italiano, ¿cierto? O, como, como muy bien decís, Messien, a su, a su profunda fe católica. Eh, yo soy peronista, y, y, y desde ese lugar, yo, yo creo que, bueno, que, más que nada, es la función de la música, la que, la que veo como, y también, el aspecto social, de, de, de esa música. Por eso siempre también, me hizo ruido, eh, cierto auditorio, en, en, en la, cierto, que, que los oyentes, este, eh, que no, no fuese cualquier oyente, necesariamente los conciertos, ¿no? Es una cosa que no se puede evitar tampoco, si vos, si vos planteás, algunas preocupaciones, no, no, no es que siempre va a llegar a, a todo el mundo, no, no necesariamente si planteas eso. Pero sí, hay cuestiones del peronismo, que, que me atraviesan profundamente, cuando yo, en compuesto siempre, es el hecho de pensar en el otro. Es un movimiento, que, eh, no se puede entender de otra manera, a, dos cuestiones fundamentales. El hecho de pensar que hay otras personas, el hecho de pensar en el otro, el trabajo social, en ese sentido, los derechos, del otro, ¿no es cierto? Estar, de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en todo caso, es un, es un movimiento que, eh, los, eh, los llevó a cabo. Este, aunque no hayan tenido la idea, la primera idea de cómo hacerlo, qué sé yo, pero, eh, llevaron a cabo un montón de cosas. Eso es un tema. Y el otro tema, también, es, eh, eh, es la adaptación, con lo bueno, con lo bueno y lo malo que eso puede implicar dentro del peronismo. ¿Es cierto? O sea, si somos autocríticos, este, la adaptación que tuvo siempre, de hecho, entender cómo era ese momento histórico, eh, para tener respuestas para un determinado momento histórico. ¿Es cierto? Es una cosa que también es muy sorprendente de este movimiento, y que también hace que, eh, que haya seguido perdurando el tiempo. Muy dinámico. Entonces, exactamente, yo, esas, esas dos cosas, eh, el hecho de, de, del otro, de pensar en la existencia del otro, de, de no pensar solo el individuo, sino pensar, siempre, en que hay, otra persona, otra persona que escucha, pero otra persona que interpreta, hay otra persona, siempre hay, siempre hay otra persona, hay otro ser, este, también. Entonces, esa, eh, otredad, ¿no es cierto? O alteridad, sobre un tema que, que, que habló justamente, eh, ¿cómo se llama este? Jorge. El Askes. Exactamente, Jorge, eh, él, él hablaba de eso, eh, eso también me atravesa mucho, yo tengo un artículo que se llama, este, uno de los otros, justamente. Y esa posibilidad, uno de los otros, que viene a parte de un tema, de un texto, de un cineasta italiano muy amigo mío, que me lo, que me lo pasó, con el que trabajamos en colaboración para muchos proyectos, y que, por otro lado, es, forma parte de, eh, una obra mía que se llama Gente que canta de espaldas, ese texto. Eh, uno de Lialtri, o sea, uno de los otros, eh, y es esa posibilidad de que vos sos parte de los otros, de esa cuestión. Eso por un lado, y la otra cosa, como te digo, es esa, eh, cuando te hablo de la obstrucción, es, es también, es, es el hecho de esa necesidad, de enfrentarme a mi necesidad de adaptarme a esa nueva realidad, ese nuevo, a ese nuevo devenir de la cosa, que implica un conflicto, que implica un conflicto, y que, y que no queda otra que hacerlo. Desde ese lugar, pero decir que, bueno, que, que, que lo hago una música que, que, que es peronista, y que no es peronista, no la va a entender, me parece que es una imbecilidad total, estoy totalmente en contra de eso, por otro lado. Claro, sí, sí. Yo no, yo no, yo no, no, yo no soy, no me gusta encontrar enemigos en todas partes para nada, para nada. Tengo, eh, grandes amigas y grandes amigos que están en las antípodas de lo que yo pienso. La cosa va por otro lado. La cosa va por otro lado. Pero me refiero que, que sí te digo que, que en mí, el peronismo es un tema que sí es muy, muy importante, pero, que, eh, es un poco más cejado en el tema de cómo lo plantea la música. Pero que la atraviesa, la atraviesa. No te quepa la merdura. Claro, claro. O sea, en el, en su esencia, vos sentís que está, que está, Sí. Toda esa cuestión peronista en tu obra. Claro, claro, pero que la gente, o sea, tampoco estoy todo el tiempo diciendo, eh, soy peronista. Claro, sin poner un cartel, o sin poner, sin hacer la cita de la marcha. Mirá, ojo, a ver, la gente que lo hace, necesita hacerlo, y, y, bueno, yo, yo, yo creo que no, sería forzar la cosa, sería forzar la cosa. Sí, sí, sí. Sí, me reconozco peruanista, y también me reconozco que en algún momento, cuando estaba afuera, me elegí, y después volví a, a, de nuevamente, a, al peronismo, eh, pero, pero bueno, es una cuestión que, que no la vivo, a ver, yo no tenía, qué sé yo, una obra, obras como, como las de Luigi Nono, en el sentido que las concebía él, cómo las pensaba él, al mismo tiempo, hay que saber también, este, eh, que Luigi Nono también vivió con, con mucha, eh, con mucho conflicto, digamos, con el Partido Comunista Italiano, por el, el, porque consideraron que el arte de él, era un arte burgués, ¿no? Entonces, este, y él tratando de decir que, cabeza, nada que ver con eso, ¿no? Este, pero voy a que, que, yo no me he discutido solamente eso, pero el peronismo es algo que, que siempre me apasionó, históricamente, eh, eh, políticamente, y que, y bueno, así como estoy atravesado por tantas músicas, también estoy atravesado por el peronismo, por supuesto, por supuesto. Claro. Claro. Bueno, eh, bueno, que nos quedan ya las últimas preguntas, eh, tal vez esta es muy, bastante complicada de responder, más que el peronismo, por ejemplo, eh, ¿qué compositor nos recomendaría que escucháramos? Bueno, tratando de ser coherente con lo que, lo que te he contado antes, claro. Obviamente, no te puedo decir un compositor, pero no por una cuestión de, 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 de corrección política, ¿no? Sino porque, eh, yo no puedo considerar un solo compositor para escuchar, o sea, me parece que, eh, no, 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 es que yo recomendaría solamente escuchar todas las músicas posibles, no, eh, eh, no tener el miedo a ninguna práctica musical, no, y ojo, no va por una cosa demagógica en absoluto, quienes me conocen saben que, cómo pienso la música, qué son las músicas que me interesan, qué son, pero sí me parece que escuchar realmente un montón de músicas muy diferentes de otras prácticas musicales, de tradiciones completamente diferentes, este, eh, es, eh, es, es lo que yo recomendaría, y de, y también lo que recomendaría, si no te gusta algo, escuchalo una segunda vez. Exactamente. Dale una oportunidad. Ahora, también puede ser, como decía Borges, o sea, Borges decía, si yo leo una novela y tanto libro para leer, si leo una novela y no me engancha un relato, no, 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 no me engancha el comienzo, este, de cualquier otro escritor, eh, no, no, lo abandono, no lo sigo buscando porque hay demasiados libros para leer. La verdad es eso por seguida, pero yo diría, bueno, escuchar muchas músicas, y una recomendación, sí, por ahí, es, eh, es escuchar, este, eh, también, también, no solamente, también, escuchar autores, este, y autoras de Argentina, escuchar a Natalia Solomonoff, a Marco Franciosi, a Lucas Luján, a Jorge Jorge, ¿cierto? A Santiago Santero, a Valverde, ¿no? Santiago Valverde, Santiago Santero, último tiempo, este, hace poquito estuve en Buenos Aires, antes de, justo antes de todo esto, se estrenaba una obra mía para percusión, que la tocó Bruno Lobianco, sobre los pasajes, y que, esa, y paré en la casa de Santiago, y realmente, surgió una amistad maravillosa, y me compartió una obra, eh, una obra de gran magnitud, ajá, eh, no voy a decir más que eso, que, el, que me dejó, fascinado, es, guau, es una cosa que no se, no se puede creer, pero, como una obra que todavía no se estrenó, no quiero ni siquiera, no quiero decir nada de nada, porque, no se estrenó todavía, así que no quiero decir nada de eso, pues, a lo mejor se enoja, viste, pero, este, pero lo que sí te puedo decir, que es una cosa que me marcó, o sea, la gente que compone, en la región, qué sé yo, este, este, bueno, Virginia Mantinian, sin más lejos, conocí muy de cerca en el año 2017 su música, su pensamiento musical, y, bueno, es, pero, escuchar a, a nuestros, a nuestras, y nuestros autores, este, eh, y, y los que no nombré también, por supuesto, o sea, y tanto que parecen, obvio, que no se me crean, entonces, no, que, obvio, estoy diciendo, unos que se me vieron ahora, justo acá, pero puedo decir tantos más, Gonzalo Bifarela, por ejemplo, la música, este, electroacústica, que es, realmente no se puede creer, claro, bueno, entonces, me refiero a que descubrir esos mundos, empezar a creer en sus propios, eh, artistas, también, genera también una, una, una cultura, muy rica, no quiero decir con esto, que sea solamente jovinista, me parece fundamental, estén en diálogo, ¿no es cierto?, en los conciertos, con músicas de, de, de otros países, que, que, que son, eso también, no me pongo en esa cuestión, de que solamente estén los de acá, ojo, pienso que, que es muy importante ese diálogo, eh, porque ahí, ahí vemos también, cómo, cómo, cómo funcionan, los, los pensamientos, los distintos, en los distintos lugares, y cómo, cómo son diferentes esas músicas, yo creo que tienen, con video, absolutamente, pero, eh, que aprovechen, y que escuchen música de acá, porque no se, no se escucha mucho, y bueno, gracias, bueno, a ustedes, que tienen un espacio tan maravilloso, que, que ya, ya vienen llevándose, un buen tiempo, en cuanto a difusión, y eso, eso ayuda muchísimo también, acercar también, esperamos en algún momento, tenerte acá en Rosario, con alguna obra, puede ser, me encantaría, la verdad que me encantaría, la verdad que sí me encantaría, creo que se lo estamos diciendo, te cuento una cosa, vos sabés que relatos breves, eh, y otras obras, por supuesto, obras de Lucas Luján, de Nicolás Gieco, de, 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 el mismo Doris Pinel, y de, Daniela Labán, se iban, este, y creo que también de Gabriela Yaya, se iban a, se iban a hacer, este, en, en un concierto en Rosario, hace un tiempo, y después se cayó el, el proyecto, eh, pero se estaba, se estaba, se estaba por hacer un concierto ahí, bueno, seguramente en algún momento, pero algún día se va a dar, seguramente, según, seguramente algún día se va a dar. Carlos Cruzado. Tenemos un juego, como todo, siempre el fin, el fin del podcast, de cada podcast, es un juego, este se llama Cables Cruzados, en este caso, esa no la tenía, bueno, esta es nueva, esta la estamos estrenando, eh, bueno, por ejemplo, vamos a suponer que, en tu caso, te han encargado, realizar una obra artística, de una disciplina, que no es música, en tu caso, tocó, acá, compositor le va a tocar, una, una disciplina distinta, en tu caso, tocó arquitectura, no sé si sabés algo de arquitectura, si tenés algo, referente, a ver, como te puedo decir, no soy un experto en arquitectura, bueno, entonces, podría haberte hablado mucho más de cine, qué sé yo, de teatro, de, este, pero no soy experto en arquitectura, me, 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 me encantan, este, ciertos grandes arquitectos, ciertos trabajos, este, fabulosos, pero no soy, no soy, no soy un, un especialista, no podría ser, bueno, te vamos a ofrecer, de hecho, de hecho, de hecho, este estudio, está hecho por un gran amigo mío, justamente, que arquitecto, un pedazo de arquitecto, pero me refiero, que no, no, no soy una persona que sea conocedora, realmente del arquitecto. Bueno, y vamos a suponer, entonces, que como podemos tener como ayudante, en el trabajo, a tres, a uno de estos tres compositores, tenés que elegir. Tenemos a Scriabin, Senakis, o Bach, o Juan Sebastián Bach. ¿A quién elegirías como ayudante? En tu caso, aclará también a la audiencia, que la audiencia también puede elegir, y que pueden dejar los comentarios, de a quién elegirían. Bueno, sí, es casi como el semáforo, nada más que, de ustedes de antes, que también, el de la temporada, rojo, amarillo y verde, es bastante, es una variación, es una variación sobre el semáforo. Sudaba la gente. Sí, 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 bueno, oh, difícil, difícil, eh, solo una podés elegir. Bach. Bueno, muy bien. te digo por qué. Dale. Te digo por qué. Dudrán, te dicen aquí y Bach, te digo, pero te digo, eh, no, cambio de idea, te digo Senakis, justamente por la arquitectura. Música, claro. Porque, iba a hablar justamente del tema de también arquitectura, en Bach, pero claro, Senakis era un gran arquitecto, este, eh, y, y bueno, es, justamente, elegía, eh, como ayudante, a una persona, en la cual, en un dominio en el cual yo no, yo no, no tengo tal dos. Buenísimo, 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 bueno, y recordar entonces a la gente que también pueden votar, pueden seguirnos en nuestras, eh, redes sociales. Bueno, Juan, un gustazo tenerte, en esta charla. No, bueno. Espero te haya sentido cómodo. No, sí, muchísimas gracias, espero no haber dicho muchos golazos, y seguramente después me arrepentiré de varias de las cosas que dije, este, como muchas veces pasa, pero, eh, realmente, no, la verdad es que me sentí muy, muy cómodo, eh, y he estado viendo las entrevistas, por eso yo sabía del semáforo, ah, eso sabía, la de Jorge Diego, había visto también, o sea, un montón de entrevistas que ustedes hicieron, son, son valiosísimas, y están buenísimas, este, y que, bueno, realmente es un espacio, es realmente como para seguir y recomendar, ¿no? Así que, bueno, me siento muy honrado de, 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 de haber participado, y muy profundamente agradecido que, que me hayan convocado. Muchísimas gracias. Bueno, no, no, al contrario, gracias a vos. Bueno, bueno, nos vemos entonces, Juan, gracias por todo. Si te gustó este episodio de charlas contemporáneas, compartilo con tus amigos, y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.